Bueno, chicos, que esto valga la pena, este esfuerzo de avanzar en la construcción de infraestructura educativa tiene por finalidad ustedes, los niños y las niñas que están presentes acá, que tengan un mejor hábitat para poder estudiar y gracias a la colaboración del municipio, de la planta del director y los profesores que hoy día nos permiten inaugurar este pabellón y que esto nos permita ser replicado en diferentes partes del país porque todos tienen derecho a una educación de calidad. Este es parte del proceso de reforma educativa en la cual estamos trabajando de la mano con los maestros para dar una mejor atención a nuestros hijos y a nuestras hijas y es parte del proceso de inclusión social, generar oportunidades en el rubro de educación para que los chicos y chicas que hoy día tenían infraestructura defectuosa o no acorde con los retos que hoy día demanda una educación de calidad, acompañados por el Estado, por el gobierno central puedan tenerla. Ahora sigue el siguiente paso porque acá no acaba, tenemos que implementar con mobiliario como estábamos hablando, laboratorios, de tal manera de que esto avance y no nos quedemos acá en una posición triunfalista. Este esfuerzo con humildad lo hacemos, pero tenemos que seguir trabajando, Jaime, para avanzar en lo que es colegios competitivos, colegios dignos para nuestras familias. Eso es lo que queremos nosotros y no les quito más tiempo porque los chicos tienen que estudiar. Muchas gracias.